Hola amigos, me dedico a un nuevo video. En mi anterior video me hice un soldador de puntos para soldar celdas de litio y construirme mis propias baterías. Gran cantidad de los aparatos que usamos hoy en día como ordenadores portátiles, aspiradoras o powerbanks funcionan con baterías que contienen estas celdas de litio, con lo que antes de tirarlos a la basura cuando se rompen podemos darles una segunda vida, ya que muchas de ellas es posible que aún estén en buenas condiciones. He estado durante mucho tiempo recuperando estas baterías y comprobando su estado para finalmente construirme una con ellas y que os muestro en este video. En este caso voy a hacerme una batería para mi moto usando esta carcasa que compré en Aliexpress y las celdas de litio 18650 sacadas de una batería de un patinete eléctrico que encontré en un punto limpio. También pueden conseguirse de segunda mano por mi poco dinero y lo bueno es que tendremos muchas celdas de la misma capacidad y seguramente lo único que esté roto es la controladora o el BMS. Con mucho cuidado de no hacer un cortocircuito se sacan las celdas una a una y aunque se rompa alguna funda se pueden cambiar por unas nuevas con facilidad. Con todas las celdas ya afuera lo siguiente es comprobar su capacidad para lo que primero hay que cargarlas. Se puede hacer usando estos módulos que cargan las celdas de litio hasta que llegan al máximo de su capacidad que son 4,2 voltios. Después hay que descargarlas con este otro módulo hasta que llegue al voltaje que se le indique y que cuando termine nos dirá la capacidad de la celda en miliamperios. También se pueden usar estos otros módulos que hacen todo el proceso con 4 celdas a la vez y que además llevan unos conectores para conectar otros tócalos como este que es para celdas 21700 y que usaré en otro proyecto. Aquí podéis ver como puse 4 módulos para cargar tanto celdas 18650 como 21700. Abajo puse 3 módulos de descarga para celdas 18650 y aquí tengo el grande que ya tiene conectado el tócalo para las 21700. Posteriormente me compré otro igual para ponerlos juntos y ahora solo uso estos módulos que ocupan menos espacio y permiten hacer todo el proceso de manera automática. Y es que gran parte del tiempo hay que emplearlo en comprobar la capacidad de las baterías, primero cargándolas hasta un máximo voltaje para luego descargarlas y conocer su verdadera capacidad. El voltaje mínimo de estas celdas de litio es de 2,8 voltios. No es bueno descargarlas totalmente porque se pueden dañar, así que yo los programo para que paren a 3 voltios. Este otro módulo es mucho más cómodo porque permite hacer a la vez con 4 celdas tanto la carga como la descarga o todo el proceso de carga y descarga automatizado. Y esta es la peor parte de todo el proceso, ya que dependiendo del número de celdas que queramos comprobar, podemos pegarnos varios días cargando, descargando, anotando las capacidades, vuelta a cargar... Pero aunque es aburrido es el proceso más importante, ya que debemos de asegurarnos de que todas las baterías que utilicemos sean de un voltaje y capacidad lo más aproximadamente posible. Siendo lo ideal que todas sean del mismo modelo y hayan tenido el mismo uso, ya que de no ser así podrían calentarse en exceso con riesgo de ocasionar un incendio. Otro punto importante es reparar las fundas de las celdas que se rompieron al desmontar la batería para evitar cortocircuitos. Una vez quitada la funda rota, se coloca este separador para evitar contactos entre el polo positivo y negativo, para después ponerle una nueva funda termo-retractil que podemos encontrar en tiendas como Aliexpress. Son muy baratas y el acabado es inmejorable. Después de comprobar y sanear todas las celdas, se colocan de tal forma que nos dé el voltaje deseado. Para conseguir los 12 voltios de nuestra batería, hay que colocar 3 celdas en serie, uniendo cada positivo al negativo siguiente. Esto sería una configuración 3S o 3S1P, es decir, 3 en serie y 1 en paralelo. Si tuviéramos 6 celdas, esto mismo lo conseguiríamos añadiendo una celda más en paralelo, lo que sería una configuración 3S2P. Y como esta batería va a estar formada por 30 celdas, cada celda en serie tendrá 10 celdas en paralelo. Entonces será una batería 3S10P, que con las celdas que voy a usar, tendrá un voltaje máximo de 12,6 voltios y una capacidad aproximada de entre 22 y 25 amperios hora. El siguiente paso es quitar los restos de níquel de las anteriores soldaduras. Yo uso una herramienta tipo Dremel porque es más rápido, pero también se puede hacer con una lija o una lima, y ayudará a que las nuevas soldaduras agarren mejor. Después, pues unas pegatinas protectoras en los polos positivos para evitar que por accidente las tiras de níquel que se van a soldar puedan tocar parte de la carcasa de la celda que está junto al lado positivo, apenas separada por un milímetro y que como hemos dicho antes, forma parte del polo negativo de la celda. Cualquier precaución es poca para evitar un posible cortocircuito, y además sirven de ayuda visual para saber cómo tenemos que hacer las soldaduras. La caja de la batería que voy a usar es esta de la marca Turnera comprada en Aliexpress y que viene con todo lo necesario para hacer nuestro montaje. También incluye las tiras de níquel para soldar todas las celdas y el regulador de carga o BMS, aunque yo en vez de este he utilizado otro que os mostraré más adelante. Y ahora por fin ya toca soldar, y como podéis ver usando el soldador de puntos que hice en mi anterior vídeo y dando un resultado con el que estoy muy contento. Soldar estas chapas de níquel que vienen con este kit es muy sencillo, y que además incluyen un sobrante que soldaremos a cada uno de los cuatro polos del BMS, el de 0 voltios, el de 4,2, 8,4 y 12,6 voltios, y una vez soldadas todas las chapas hay que cubrirlas con otro protector. El BMS que viene con el kit lo cambié por este otro blanco de mayor capacidad de descarga y con el que no he tenido que hacer ningún puente como había visto en otros vídeos de YouTube, cumpliendo perfectamente la función del controlador y arrancando la moto a la primera. Para hacer las conexiones una vez identificados los cuatro polos es muy sencillo. El polo de 0 voltios se conecta a B-, el de 4,2 a B3, el de 8,4 a B4 y el de 12,6 a B+, y al polo positivo de la batería. El polo negativo en este caso lo soldaremos a C-. Y una vez hechas todas las conexiones al BMS, la batería ya sería totalmente funcional. Yo además la forré con goma EVA para que quedase más protegida y con varias capas de funda termo-retractil para protegerla del agua o de la humedad. Yo además loshui másedar bien cuando vu konnten verكان que descargarna de axis. Los porcunar el�cesor 한국istas apoyan en esta adaptación con una muñeca de surter atrás. Y una vez hechas todas esas conexiones a todos como Sarah действительно expande a dar a ti y con K-4 n con la ruptava para protegerla del agua, para que quedas una fuente senran,ökalupe dieseShax tan serbandoma. Descargar una marea que baila por criar su casa. Y la팟 en este caso lo터리an a B++ كان below. Y y la parte de esta decisión Soundsates sale darf cumplir en este caso tratamos de limpiar. Un vist garantía aleigentes del dinero se conectar a la gleichen distribución a los datos quecomandante los controcimientos del Laser talvezvectores. Finalmente ya solo queda soldar nuestra batería a los terminales de la caja, el medidor de voltaje y cerrar la tapa. Al comprar la caja de la batería se puede pedir con o sin medidor de voltaje. Yo al final lo acabé desonectando porque además de marcar mal, en un par de ocasiones dejó de funcionar la batería por un mal contacto que parece tener. Desde entonces cero problemas. Las medidas de estas cajas son las que son y no hay opción de elegir otras y puede que los símbolos de polaridad estén al revés. Para que entraran en el hueco de la vieja batería tuve que ponerla de lado pero como no hay líquido que se pueda derramar no hay ningún problema. Al quedar los terminales de la batería de lado y no ser accesibles hice este conector con terminales rápidos y al que aproveché para ponerle un fusible de protección. Además creo que puede ser un buen sistema para quitar la batería rápidamente. Seguro que habéis visto más de un vídeo de cómo arden este tipo de baterías. Y aquí tenéis el primer arranque. Esto que os enseño ahora es una cosa a la que le daba vueltas pero que no me funcionó. El voltaje que sale del alternador y el rectificador para cargar una batería de plomo no es el mismo que hace falta para cargar una batería de litio como esta de 12,6 voltios. Según el manual de taller de mi Suzuki GS500 del rectificador salen entre 13,5 y 15,5 voltios a 5000 revoluciones y el regulador de carga de la batería de litio con tres celdas en serie requiere entre 13 y 13,5 voltios. Buscando en el esquema eléctrico de mi moto se me ocurrió en este punto que es la salida del rectificador colocarle un conversor por el que por un lado entraría el voltaje del rectificador de la moto y por el otro sacar el voltaje con el que trabaja el regulador de carga de la batería de litio. Me hice con una caja estanca para guardarlo y le puse unos conectores iguales que los que lleva la moto. Este es el rectificador de la moto y siguiendo el cableado pude localizar los conectores que buscaba con facilidad. Tan solo tuve que soltarlos y conectarlos a los nuevos. A esta entrada conecté la salida del rectificador para con estos pocentómetros regular el voltaje de salida que sale por este otro conector. La moto arrancaba y el voltaje de entrada era correcto, pero no conseguí que saliera el voltaje suficiente para cargar la batería. Probé con un nuevo conversor pero tampoco funcionó. Igual es que estos conversores baratos no sirven para esto o es que estoy equivocado en su funcionamiento. Dejadme algún comentario si alguno tenéis la solución. De momento, sin nada más que el BMS y el fusible, está funcionando sin ningún tipo de problema. Cabe decir que este BMS sirve para baterías desde los 12 hasta los 21 voltios, con lo que pensé que un par de voltios más en la configuración 3S que usé yo los aguantaría perfectamente. Después de 3 meses, la batería sigue funcionando y ya casi tengo dominada la técnica de bajar de la moto en marcha. Y esto ha sido todo. En la descripción del vídeo os dejo los enlaces a los materiales usados y no dudéis en preguntar cualquier cosa. Dadle al like si os ha gustado y suscribíos a mi canal. Hasta el próximo vídeo. Suscríbete ya o si no a las 3 de la mañana te aparecerá la cama. Mamá.